Cazas sin límites en Cazavisión. En mayo, llega la nueva serie de John Wild Hunters para la noche de los miércoles. Ciervos, rebecos y bisontes. Toda una propuesta para acercar la caza y su conservación a la sociedad y a las nuevas generaciones. Una acampada, un café, una tertulia. Y muchos lances y momentos inolvidables en una serie que recordarás. La caza sin límites. 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 La caza sin límites.